Bueno chicos ya estamos aquí en la segunda parte del vídeo de la carrera troll que nos ha creado un suscriptor y se llamaba el suscriptor no se su nombre porque claro no ha puesto su nombre Ya sabéis que anteriormente hemos probado todos los tubos y bueno no os voy a hacer spoiler porque si no habéis visto el vídeo quiero que vayáis a la descripción y lo veáis Y nos faltaba una rampa, nos faltaba la rampa verde que es justamente esta y se supone que esta debe de ser la rampa, como no sea esta la rampa a lo mejor yo cojo el coche Le quito la rueda en la sirena y saco unas alas y me pongo a volar porque es que otra opción no me queda en la vida Hola buenas tardes, mira yo sé que usted me quiere, yo también le quiero pero de verdad no entiendo por qué, espérate el verde, el primer verde lo he probado Es que no me acuerdo tío, a ver es que os voy a ser sincero, no tengo ni idea de los que he probado y los que no, tengo la memoria vamos de un pez, no de un pescado Bueno un pescado y un pez cosi es lo mismo, no sé como tú lo habrás visto pero yo lo veo mal Una cosa y no tendré que ir marcha atrás, espérate, 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 yo creo que es marcha atrás eh, porque todas las rampas que tengan eso o a lo mejor hay algún tubo por abajo pero no me he fijado O algún suelo transparente, es que como ya, como sea eso de verdad que yo ya me estiro del pelo de mi cabeza claro, si no de cuál va a ser cosi, madre mía cosi, está muy loco Vale, va, 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 ahí estamos, vamos, 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 tú puedes, tú puedes coche, hombre es que si me hubiera puesto un coche un poco más rápido a lo mejor llego y todo, ¿sabes? Me parece a mí que me voy a comer un trozo de mono de pascua, de mono, ¿sabes? De mono, de mona de pascua, pero bueno, vamos a ver Esto está, está complicadísimo la carrera, de verdad chicos, no pensaba que la carrera fuera a ser tan complicada ni mucho menos Pero a ver, esperados un momento, vamos a, es que no entiendo por qué me ha puesto esos círculos ahí, yo eso no lo puse Y esto tiene que ver algo, a ver, esperados, ¿qué pone ahí? ¿Aquí pone algo? No, son bidones, tal cual, pero me voy a tirar solamente por saber, a ver Rampa, 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 pero si es que no hay nada chicos, no hay nada, pero esta carrera que es Es que las carreras que me cuestan mucho de pasármela, me ponen nerviosísimo, de verdad, me ponen nerviosísimo, nerviosísimo Y es que no hay tubos, no hay nada, es que yo ya, no sé por dónde tirar chicos, no sé por dónde tirar la verdad, ya no me quedan opciones Es que no hay tubos, no hay nada, es que solo hay mente de rampas Vale, esperaros, esperar, 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 esperar Creo que si cojo por aquí y me cambio de carril, a ver, vamos Pero, a ver, a ver, a ver, vamos a analizar este trozo de la carrera que me ha tocado bastante lo que vienen a ser los cataplines No me puedo creer que hayan todo lleno de frenos y que por los lados no hayan La primera carrera más troll que he jugado y que me la han metido más doblada, tal cual Cosi, ¿te gusta que te la metas doblada? Bueno, la verdad es que no, que no, que no, que no, ¿sabes? Yo la puedo meter, pero no me gusta De verdad, nos ha costado chicos, un huevo y medio, el derecho y el izquierdo ¡Oh! ¡Hala! ¡Hala! Un camión de... ¿Pero what? ¡Oh! ¡Qué guapo! Nunca había visto este camión de bomberos Me imagináis que hay que tirar agua para lo troll Vale, a ver, ¿esto qué es? Todo lleno de conos y... Arbeloa, hola, buena tarde Vamos a poner la sirena porque yo creo que esto va a ser una emergencia, lo que voy a necesitar Por lo menos los bomberos van a tener que venir a por mí Porque a otra sirena me voy a mirar antes de nada que no haya ningún... Vale, está todo lleno de conos Todo lleno de conos, pero todo lleno, todo lleno Vamos a empezar por el primero Es que yo ya normalmente suelo meterme aleatoriamente en lo que viene a ser en los sitios, ¿no? Vale, esto de verdad es que no entiendo por qué me pone un cono aquí Y ahora se me va a quedar el camión aquí, ¿sabes? Es que ya es, vamos, lo último que me faltaba por ver hoy Va, ojo, madre mía, pero qué encajonamiento, ¿eh? Yo es que tengo que ir, chicos, probando de uno en uno Últimamente en todas las carreras trollos me vais a ver que tengo que probar todas las opciones No voy a ir directamente aleatoriamente, puede ser que a lo mejor sea este o cual sea, no lo sé De verdad Vale, vale, sí, 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 yo lo entiendo, yo lo entiendo A ver, hola, buenas tardes Hola, sí, sí, te encuentras bien, vamos a llamar a los bomberos Bueno, tú eres un bombero, ¿sabes? Ahí, 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 vale Esperaros porque la zona de la carrera también es un poco complicada Vale, a ver, nos hemos quedado por el amarillo, ¿no? Sí, correcto Chicos, guapísima la carrera, de verdad Suscriptor, espero que no se hagan más carreras de este tipo Y me encanta por otra cosa Porque la carrera también es súper, súper, súper ¿Cómo diría yo? Diamativa que digamos Mira, vamos a hacer una cosa Vamos a hacer A ver, he hecho dos Vale, ahora voy a este Sí, 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 sí Cosi, has dicho que no te ibas a saltar el orden Ya, pero es que estoy viendo que este es más estrecho que ninguno Y a mí como que no me la cuelan, ¿sabes? Me la pueden llegar a colar, pero no tanto a un nivel Pero, ¿esto qué truño de carrera es? Es que no Mira, mira, mira ¿Tú ves ese agujero? A ver, a ver Esperaros un momento Voy a ponerme en primera persona a ver qué pasa A ver Madre mía, si llevará yo aquí a compañero Ay, ay, ay Quita, 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 quita ¡Uh! ¡Loco! Esto es muy complicado Vale, va Vamos a darle Al siguiente, ¿eh? Vamos a hacer Dos, dos y dos, ¿vale? Y el del medio lo dejaremos El último Yo creo que es este No sé por qué Es este, es este, es este Seguro, cien por cien Cien por... Otra vez me quedo ugeado, tío Y es que encima No es que te diga Voy a intentar salir No, es que ni siquiera puedo Es que la cámara se me bloquea Esto es un truño De trozo de carrera, de verdad A ver Mmm... Nos hemos quedado por el verde, ¿no? A ver Por el verde Vale, sí, sí, sí El verde, el verde De verdad, chicos Antes, ¿cuál ha sido la rampa Que nos ha dado la suerte? La verde Vale, pues ya está ¿Vale? No te estampes No te... Me cago, mi vida Chicos Mmm... Hola, buenas tardes Suscriptor Me ha encantado tu carrera Es la mejor A ver Nos hemos quedado a ver Por cuál Yo creo que es el verde O el amarillo, ¿eh? No sé por qué Tengo la extraña sensación Tengo la extraña sensación Mirad que puedo ser putito Y me puedo... Y a lo mejor he visto el punto, ¿sabes? Me voy a meterme al amarillo este A ver, este no me he metido No Este, es este seguro, chicos Es este Confiar en mí Confiar en mí Confiar en mí Ojo Tampoco lo es Menos mal que no me he metido Porque como me meta a lo mejor Me pego un tiraco Y me cago en todo, ¿sabes? Pero bueno Vale, va Vamos a darle Nos quedan ya poquitos puntos, ¿eh? Ya nos quedan dos A ver, nos queda el verde El azul Y todos los demás ya están A ver Sí, 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 sí Ya están todos Buf, vale Me la voy a jugar A ver Me la voy a jugar A que es A ver Vamos a mirar El que más ancho sea es A ver No sé por qué Pues no lo sé A ver, a ver Vamos a reaparecer Vamos a hacer una cosa Vamos Esto nunca lo he hecho Vamos a reaparecer Esto es a suerte A ver Salgo Digo Si salgo dividido En la mitad Iba a ir al azul Voy a ir al verde Ya está Que le den al azul Como sea de azul Yo de verdad Es que ya me saco Bueno, me quito piojos Mi primo tiene piojos O se lo quito Uf, chicos Ponemos la sirena Yo de verdad Es que tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo ¿Tampoco? Sí, sí, sí No, no No, por aquí no es Por aquí no es ¿What? Que no me deja Ah Ahora Es que se está troleando ¿Sabes? No me digas Que era ese maldito Verde Es que encima Me la había puesto fácil Encima me la había puesto fácil Porque si os dais cuenta Mirad Vamos a hacer una cosa Fijaros en lo que Es que he sido retrasado He sido retrasado Me lo podéis decir Os dejo que me lo digáis Retrasado no Pero Crack Crack Pero a la vez Eres poco trole a veces No me creo Que al reaparecer Justo me lo pongan en el verde Y sea tan tonto De irme a todos Menos al verde Tenía que haber seguido el orden Tenía que haber seguido el orden Y mucho A ver Ojo A ver que pasa si me meto así Me bugueo No Y si vengo con potencia Es que tío Me ha dejado con curiosidad esta mierda A ver Espera un momento Supongo que no habrá nada más troll ¿No? Vale Si, si, si Ustras, ustras Vale, vale Reaparece, reaparece A ver si va a haber algo más troll Tú Que no me gusta Pretendía que este vídeo durara 5 minutos Para que el anterior Durara 15 Y lo iba a dividir en 7 y 7 Pero me parece a mi que no Sabe como que no Tú no sabes o yo no sé papi Tú ya no sabes papi Vale Cogemos ahí el punto Perfecto Guapísima la carrera De verdad Suscriptor Eres un pedazo De máquina De verdad Yo no sé como no has puesto tu nombre Es el cositrol 2 El cositrol 1 El vídeo Mira, si me acuerdo Dejaré tu vídeo La primera carrera que nos hiciste Es en la descripción De verdad Este suscriptor chicos Se merece Vamos, el mundo No, se merece Vamos, lo que no es el mundo Chaval Este hombre se merece Lo que no es el mundo Porque es un auténtico No me voy a caer Vale Vale, 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 vale Esto normalmente lo vais a ver Es decir, vosotros cuando juguéis una partida Vais a ver que os vais a quedar jugueados Y encima vais a estar flotando Es que encima es eso ¿Vale? Es que encima es eso Que yo de verdad No lo sé Pues nada chicos Va a ver Espérate porque como ahora Hay algún turbo aquí Y vaya en esta dirección Es que mira No me fío de meterme por ahí O al revés Espérate, espérate, espérate Es que no me fío No me fío No me fío No me fío Ha puesto turbos por el suelo Y no me fío Chicos Guapísima la carrera De verdad Dejar muchísimos likes Si queréis que yo me comunique Con este suscriptor O si estás viendo el vídeo Suscriptor Por favor Créate un Twitter Y me sigue Que lo tienes en la descripción Y me dices Cosi Yo fui el del Cosi Troll 2 O vosotros mismos Si queréis hacerme carreras de este tipo Así como veis Coloridas Así con el suelo Y que no hayan tubos de esos La verdad es que sois Unos auténticos Máquinas Dioses Y máquinas del Olimpo Así que nada De verdad Muchísimas gracias al suscriptor He flipado He flipado Porque me ha hecho La carrera que yo jugué Pero actualizada Es que yo ya no sé A lo mejor el Cosi Troll 3 Que me haga A lo mejor me pone otra carrera Que yo jugué Y me la vuelve a actualizar De verdad También hay que ver Las troleadas Que me ha metido Porque yo No pensaba Que este suscriptor Fuera a tener este nivel En la creación De verdad Esto ya es Mirad No me rasco Lo que es el culo Porque mira Porque estoy en un vídeo Pero de verdad Guapísima la carrera Un like Suscriptor Un like Pues nada chicos Espero que os haya gustado el vídeo Que reventéis el botón a likes Muy guapa la carrera Nunca me voy a cansar de decirlo Tenéis el link en la descripción Y nada Espero que os haya gustado Y muchas gracias por el suscriptor Que de verdad ¿Por qué no has puesto tu nombre? Me cago en todo ¿Por qué no has puesto tu nombre? Mamá huevo Pues eso Que ya está Que no tengo nada más que decir Pues eso Muchas gracias Y nos vemos en el próximo vídeo Chicos Un gran like se amanece Y muy pronto Otra carrita troll Que si os encantan Gracias Buena tarde Adiós Chuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuch